Cinco reglas para regalar con elegancia. Uno, regala algo que te gustaría recibir. Dos, regala algo que nadie olvide quién se lo regaló. Tres, si es hermoso, no lo tienes que envolver. Cuatro, no digas espero que te guste, eso demuestra inseguridad. Cinco, nunca insinúes que la persona comparte el regalo contigo. Mejor que salga de él o de ella. Cuatro, no digas espero que te guste.